Sean todos bienvenidos a otra batalla de Electro-Royal Y esta vez nos toca contra... Top 1 A luchar cargando elixir... ¡Plop! ¡Gigante electrónico! ¡Se acercan unos cerditos nalcones! Mientras tanto... ¡Plop! ¡Plop! ¡El Rey Azul manda la chamba al dragón electrónico! ¡Flechas! Mientras tanto le mandamos un saludito a Edwin ¡Mientras tanto! ¡Cargando! ¡Elixir! ¡Plop! ¡Gigante electrónico! ¡Desplegado! ¡Mírame Rey Azul! ¡Pero qué carajos! ¡El Rey Azul prepara la defensa con el Barril de Bárbaro! ¡No mejor! ¡Una descarga táctica! ¡Sí! ¡Sí! ¡Adelante Goblite! ¡El Rey Azul prepara la defensa con el Barril de Bárbaro! ¡Mientras tanto! ¡Mientras tanto les mandamos un saludito a Negemias! ¡Pero qué carajos! ¡Achú! ¡Uy! 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 ¡Plim! ¡Ja ja 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 ja! ¡Plum! ¡Ja ja ja ja! evolucionado el ray azul prepara la defensa con el dragón ciento eléctrico unas flechas y una poderosa descarga mientras tanto le mandamos un saludito a bruno como odio a ese gigante electrónico me las va a durar ¡Suscríbete!